Yo, ay Dios mío, estoy llena de suspiros porque en nuestra revista definitivamente ha estado gente muy valiosa, venezolana, latinoamericana. Hemos tenido una lista de artistas internacionales en estos tres años, Dios mío, de lujo. Y es un placer y un orgullo presentarles a un cantor que ha llevado la música en su andar desde que era tan solo un niño. Uruguayo, de familia musical, madre pianista, padre guitarrista, es uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo. Sus letras han estado asociadas a las luchas populares de Uruguay y de los pueblos de Latinoamérica. Venezuela también ha sido motivo de inspiración para este cantautor. Y por cierto, hoy nos va a presentar un tema que nos habla de esa fuerza bolivariana. Uno de sus temas que se suman a esa gran recopilación, a ese gran trabajo, a esa gran obra. Un tema que habla de Venezuela y que va también al lado de canciones como Hombres de nuestra tierra, a la patria vieja, al trabajo de hormiga, al hombre nuevo. Bienvenido a nuestros contrastes a Venezuela, a venezolana de televisión, Daniel Biglietti. ¿Cómo está? Encantado, Marinés, de estar aquí con ustedes, en este equipo que le pone ojos de progreso a la televisión, ojos de futuro. Y muy feliz de estar en Venezuela. ¿Cómo no estar aquí? Yo participé en un homenaje al comandante Chávez en un pequeño pueblito que se llama Pueblo Bolívar, en el interior de Uruguay, hace poco menos de una semana. Allí estuvo presente el gobierno a través del presidente José Mujica, del intendente y artistas diversos. Fue un encuentro muy fuerte y allí recordaban la presencia de Chávez porque fue fundamental para crear un puente que evitó las inundaciones que cortaban las carreteras. Ese agradecimiento después se fue gestando en diálogo la posibilidad de que yo llegara hasta esta Venezuela electoral. Teniendo en cuenta además que son elecciones ejemplares porque hasta James Carter, el presidente norteamericano, dijo alguna vez que eran las elecciones, el sistema electoral más perfecto que había conocido. Creo que está todo dicho, ¿no? Qué maravilla. Los cantores a través de ese don que Dios da para los creyentes, quienes creen en esa energía máxima, siempre saludan a los pueblos con el canto. Vamos a regalarle bolivariana a Venezuela. Es una canción recién nacida. La estrené en aquel pueblito bolívar y ahora la canto para los venezolanos. Era muy bravo aquel tiempo duro en que el petróleo era de espurios, privilegiados dueños del lujo, mientras de a pie y aunque eso duela andaba el pueblo de Venezuela. Años de lucha y a toda selva cuando se alzaba Fabricio Ojeda y resonaba el canto de Alí que de primera se volvió a espuela para el avance de Venezuela. Hoy el futuro dice presente sin olvidar tan hermosa gente que marcó sendas, compañerismos, pensó la tierra bajo la suela, bien repartida de Venezuela. Carlos Lamarca, Omar Torrijos y otros soldados de nuevo signo enfrentan dogmas de las escuelas que de tortura todo lo enseñan. No habrá verdugos en Venezuela. Llegaron tiempos bolivarianos, tiempos de vida mano con mano, tiempos hermanos, bien pueblo adentro, en que el petróleo ya no reniega su pertenencia a Venezuela. Y cuando Chávez el comandante, como el poeta aprendió a tirar contra miseria y desigualdad, bolivariano que vuela y vuela, construye libre otra Venezuela. Ese hombre es patria, lo dice Alí, quien ya no pudo llegar aquí. Nos pasa el cuatro para corear, que aunque a los contras mucho les vuela, bolivariana es Venezuela. A los escuálidos le gritamos, bolivariana es Venezuela, no dejaremos que nos la quiten, bolivariana es Venezuela, vamos bien juntos, mil y seis miles, bolivariana es Venezuela, el juramento es bien maduro, bolivariana es Venezuela, no habrá cañones ni habrá misiles, bolivariana es Venezuela, y en mi Uruguay, en Pueblo Bolívar, bolivariana es Venezuela, y construiremos abriendo brechas, bolivariana es Venezuela, resistiremos codo con codo, bolivariana es Venezuela. ¡Oh, oh, 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 dale duro a ese pilón! ¡Qué belleza! ¡Qué bella letra! Además hay una particularidad en esta niña recién nacida, porque digo bolivariana, y cuando hablamos de bolivariana a Venezuela, siempre se dice en esta revolución que tiene el rostro de mujer, que lo hace y además la toca con el cuatro venezolano, que por cierto, hace pocos días fue declarado nuestro patrimonio cultural. Nada menos, lo que tengo entre manos, manos muy modestas, porque yo no soy un cuatrista, es evidente, pero le da un color a la canción, este simple apoyo que yo le doy, me han prestado aquí un cuatro, Pedro Marín, músico venezolano, además reencuentro tantos amigos músicos, Cecilia Tod, todavía no me he cruzado con otros, Lilia Vera, el colectivo, hablando de otra generación, el colectivo La Cantera, que está haciendo cosas muy valiosas. Y bueno, yo tengo una presencia cotidiana, María Inés, en Venezuela, a través de Radio Nacional, porque estoy haciendo el programa Tímpano, paso el aviso, los viernes a las 7 de la tarde, y los domingos, eso en el canal cultural, y en el canal informativo, los domingos a las 10.30, que siempre era antes del recordado a los presidentes, donde fui entrevistado por el comandante Chávez, y tuve la sorpresa de que conocía mis canciones, y que cuando canté una de ellas, que por cierto, después voy a hacerla, sentí la voz suya muy afinada, porque Chávez ha cantado siempre muy afinado. Ahora veo que Maduro también está cantando, así que es una etapa de presidentes cantores. Cantores, eso ha sido hermoso. Qué bonito, y yo mencionaba el 4, porque hace poco la filarmónica de nuestro país estuvo en Uruguay, y fue impresionante, señor Daniel, cómo el pueblo uruguayo se levantó en el Teatro Solís a aplaudir los contrapunteadores, y decimos, no, nuestras culturas son diferentes, pero terminan siendo tan parecidas, porque hablamos no solamente del contrapunteador, sino también del payador, es decir que somos hermanos de verdad a través de las raíces. Si nos ponemos a trabajar nuestra historia y entenderla, vamos a encontrar todas esas similitudes. Y cuando yo he hecho trabajos también aquí para Telesur, en el ciclo Párpado, me he dado cuenta de las conexiones que hay, porque cuando he hablado de un género que es la milonga, que tiene que ver con lo que tú dices, porque es el género que se usa para el repentismo, para la improvisación, hay equivalentes aquí, ¿no? Sí. Entonces, es cierto, no solo somos hermanos de ideas, y sabemos de qué estamos hablando, sino que también somos hermanos a través de la canción, de la cultura, ¿no? Su canto me hace recordar también, y todos estos días lo he mencionado, porque qué maravilla todo lo que hizo Ali por la canción. ¿Cómo no? ¿Y por qué digo? Porque su canto y sus composiciones quedaron muy calladas para ese año de 1973. ¿Qué pasó en la vida de Daniel Biglietti? Claro, yo ya venía cantando desde el 57, 58, pero en ese momento ya se venía procesando en Uruguay una dictadura enmascarada de democracia, una democradura como alguna vez la bautizamos, y hasta que se oficializa la represión, que ya existía, ya existía la tortura, pero se oficializa con el golpe de Estado que se da el 27 de junio del 73, pocos meses antes del de Chile, que fue tan trágico, y después el de Argentina en el 76, fue increyendo todo eso, ¿verdad? De manera que ahí se determina el exilio. Yo trabajo viviendo en Francia, desde allí por todo el mundo, y llego a Venezuela en el 74, por primera vez, muchos de aquí, siempre me viene un vértigo, no habían nacido. Y yo llegaba en ese momento a aquella Venezuela en que conocí a Ali Primera. Hizo usted como Ali Primera un trabajo de hormiga. Es cierto, es cierto. Y así llamé a uno de mis discos. Pero con Ali hubo comunicación inmediata, lo encontré aquí, lo encontré en nuestra hermana Cuba, lo encontré otra vez en México, fue un compañero, amigo, y tuve además la emoción de que en una canción suya que se llama Canto Oriental, aludiendo no al oriente de Venezuela, sino a la República Oriental de Uruguay, nos nombra a varios cantores, nombra a los olimareños, nombra a Zita Rosa, nombra a un escritor insignia, Mario Benedetti, y también me nombra a mí dentro de esa canción, porque Benedetti rima con Biglietti, es evidente. Maestro, usted siempre llevó en su canto palabras que desde que llegó el presidente Chávez a formar parte de nuestra vida, de nuestro andar, y que nos enseñó esa revolución bolivariana, el trabajo organizativo y popular, usted ya llevaba y traía, por ejemplo, canciones para el hombre nuevo. Claro. Chávez siempre mencionó el hombre nuevo y la mujer nueva. Trabajar para que se diera. Y yo tengo en mis manos uno de esos discos de Daniel Biglietti. De esas frases que ahora resuenan y retumban en Venezuela, que también se sintieron en esos países latinoamericanos, y sobre todo en el uruguayo, ¿qué siente Daniel Biglietti por la revolución bolivariana? Yo siento un gran cariño, un respeto muy grande, porque además como yo soy hijo de militar, mi padre era coronel, pero fue un coronel que no evitó servir a la represión, fue un hombre progresista, no estuvo preso cuando la dictadura, pero estuvo al borde de eso. Entonces yo entendí que hay excepciones que confirman la regla, porque los ejércitos del sur han sido ejércitos represores terribles y todavía no han pagado esa culpa, no han sido juzgados como se debe. Por eso el tema de la impunidad en nuestros países. Pero sí hay excepciones como las que yo nombraba en la canción, Carlos Lamarca, Omar Torrijos, el caso, por supuesto, del comandante Hugo Chávez. De manera que esa emoción y ese respeto lo siento hacia un sistema que ha cambiado la realidad, que ha pasado a crear una Venezuela que nada tiene que ver con aquella del 74, que yo conocí, clasista, con muchísima pobreza a ciertos niveles y privilegios enormes en la otra punta. Y yo creo que todo esto está todavía en camino, el camino madura, como solemos decir ahora, y queda mucho por hacer, yo me imagino, y me parece estupendo que se siga trabajando en esa continuidad, ¿verdad? ¿Cómo pudiera usted expresarse del pueblo venezolano, ese pueblo que en el mes de marzo perdió al gigante de América y que esas lágrimas se han convertido en fortaleza y las veíamos ayer en un mar rojo de alegría? ¿Cómo no? Yo también puedo decir que hubo lágrimas entre los uruguayos, también debo decirlo. Pero, por cierto, yo encuentro aquí, siempre encontré una alegría que está en la naturaleza venezolana, pero ahora la encuentro combinada con una fortaleza, una energía, una capacidad de resistencia, siempre necesaria, siempre hay que estar en guardia, que se veía en las imágenes recién de los intentos del golpe, aquel golpe nefasto, se veía la reacción de valor de los venezolanos. Entonces, la alegría, sí, muy bien, la alegría, siempre defender la alegría, como decía Benedetti, la alegría y defender la ternura, pero también esa fortaleza que es tan importante, esa necesidad a veces históricamente de resistir. Y como decía Mario Benedetti, sigamos juntos. Exactamente. ¿Seguimos cantando? Yo digo seguimos porque uno lo siente suyo, el canto. Con mucho gusto. ¿Qué tema vamos a regalarle a Venezuela? Bueno, a mí me parece que sería interesante cantar lo que hice en el Aló Presidente, cuando se sumó la voz que hoy no va a estar aquí, de Chávez, yo al final le dije, Presidente, si usted sigue cantando, nos va a dejar sin trabajo. Es una milonga que nació en el 66, todavía más atrás de lo que hablábamos. En este Uruguay de Raúl Sendik, que fue el tupamaro que luchó por repartir la tierra, luchó desde las marchas cañeras. El Uruguay del pensamiento de Artigas, como para ustedes Bolívar y para todos, bueno, para nosotros muy particularmente José Artigas, que fue quien elaboró quizá el primer proyecto de reforma agraria de América Latina, el Reglamento de Tierras, en 1813. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay si molesto con mi canto alguno que esto le duela le aseguro que es un gringo o un dueño de Venezuela a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Se dice que todos los recitales, todos los momentos en que un cantor se monta en tarima o en calle o canta susurrado al oído tiene un momento especial pero un momento especial para Daniel Ibiglietti cuando hizo ese recital que lo denominó el más emocionante en 40 años de carrera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando regresé al Uruguay. ¿Cómo fue ese momento? Eso fue en el 84, 1 de septiembre después de 11 años de exilio dando vueltas por el mundo fue impresionante volver allí porque también fue muy natural era como si hubiera quedado una huella grabada y yo venía y ponía el pie y calzaba justo. Fue muy natural el regreso vi nuevas generaciones todavía estaba la dictadura pero ya la dictadura estaba como armando su retirada sabían que no podían más contra el pueblo y en ese momento aparecieron de golpe imágenes del Che que no lo hemos nombrado pero está implícito en todo lo del hombre nuevo fue quien creó aquella imagen bueno, imágenes del Che con banderas rojas cosas que estaban clandestinas, ocultas y que aparecían en estos primeros regresos de algunos cantantes, de algunos escritores que fuimos como la avanzada del desexilio fue muy emocionante 25 mil personas fue tremendo fue tremendo bueno, también quiero señalar que hace poco tiempo canté frente a 100 mil jóvenes en Chile en este Chile que está luchando de parte de los estudiantes por el derecho a la educación todas esas cosas que en Venezuela la Venezuela bolivariana son un hecho ya logrado que importante nuestra Venezuela se ha caracterizado y sobre todo en tiempos de revolución de tener una democracia participativa y protagónica hemos tenido muchísimos actos refrendarios en nuestro país y todavía hay sectores que no hablan dicen que en Venezuela no hay democracia tenemos un consejo nacional electoral como usted lo anunciaba al inicio de esta tertulia reconocido internacionalmente ese mensaje que usted como luchador a través del canto herramienta tan hermosa para llegarle a los pueblos a nuestro pueblo venezolano que este domingo vuelve a hablar de fiesta democrática bueno, yo pienso que es un domingo lleno de esperanza un domingo transparente por la limpieza de todo el ejercicio electoral a mi me comentaba alguien que también manda muchos saludos para esta Venezuela Eduardo Galeano me comentaba como se podía hablar de que no había democracia cuando en cantidad de canales y vías de información se decía todo lo que se decía en contra de la figura de Chávez y su equipo entonces que era como paradójico aquí hay muchísima muchísima democracia y además es un fenómeno muy particular de revolución en democracia es una especie nueva que se ha creado bueno, yo creo que este domingo es un domingo de amanecer digamos es un domingo de seguir amaneciendo en este país donde prácticamente todo el día está amaneciendo el sol está siempre apareciendo y iluminando todo todo como si fuera la aurora boreal vamos a seguir iluminando este espacio de contraste iluminando al pueblo venezolano con canto luego de esta pausa no se aparten que seguiremos escuchando el canto fuerte el canto de nuestro pueblo porque todos los pueblos de Latinoamérica somos uno solo nuestro Uruguay está siempre en el corazón de los venezolanos así que ya venimos con Daniel Bigletti Bolívar entidad localizada al sur del país y reconocida por su arquitectura colonial está conformada por 11 municipios es hogar de varios grupos étnicos originarios del país entre los grupos principales se encuentran los femones los yeguana los cinemá los panares los hotis y los piarogas su población total es de 1 millón 410 mil 964 habitantes de los cuales 941 mil 697 ejercerán su derecho al voto en los 708 centros de votación distribuidos en esa zona se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la asamblea nacional se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del tribunal supremo de justicia así como al fiscal general de la república al contralor general de la república al defensor del pueblo y a los miembros del consejo nacional electoral momentos que no volverán el pueblo tiene memoria y no se deja engañar mientras en Europa desalojan cientos de miles de familias en la Venezuela bolivariana ya entregamos casi 400 mil viviendas y en 2013 380 mil familias más recibirán su casa bien equipada hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria historias reales historias que convergen en una misma solución una vivienda digna el primero de diciembre de 2010 el comandante Hugo Chávez visitó Antímano antes que venga la noche yo les pido que todos los que estén en situación de riesgo recojan su pertenencia nos vamos para fuerte de una ahora el compromiso que yo asumo es que ustedes de allá ustedes deben salir es para su casa o apartamento una promesa que se cumple y los mejores terrenos y los mejores apartamentos son para quienes antes sufrieron tanto por la lluvia y para quienes antes vivieron en los peores sitios olvidados por todos Chávez los rescata y los trae a estos bellos urbanismos estoy muy agradecida con nuestro presidente con este gobierno que sin él esto no puede no fuera sido posible estoy demasiado feliz La Yaguara 9 de enero de 2011 José Pérez hace un esfuerzo por conversar con el presidente Hugo Chávez sabe que él puede ayudarlo con su propuesta epa compadre dale una silla a este hombre aquí chico epa compadre no tienen cara de magallanero tienen cara de magallanero bravo y aquí tenemos un terreno que nos lo ha cedido el propio dueño aquí está la foto que ellos me traen ese terreno son las fotos que me traen 600 metros cuadrados más de media hectárea ahí se pueden hacer unos pequeños edificios también una lucha que da sus frutos gracias a Chávez es que nosotros podemos adelantar estos proyectos y es que podemos seguir construyendo una patria socialista una patria digna para nuestra familia esto fue una lucha fuerte fuerte Chávez cuando estaban los ministros me miraba a mí y dijo ¿qué tienes tú en esa carpeta? y yo le dije este es mi proyecto de vivienda para mi gente que está planificada de antímano y me dijo en serio vengase para acá y yo agarré y me fui saltando hacia donde Chávez y aquí estamos pues se construyó este edificio muy bonito otro jueves otro jueves de vivienda jueves de esperanza entregadas mil cuatrocientas cuarenta y nueve viviendas en los estados Carabobo Huarico Anzuategui y Distrito Capital semana a semana miles de venezolanos reciben las llaves de un sueño un hogar digno historias reales monumento a los caídos el 11 de abril en Puente Yaguno en la ciudad de Caracas obra realizada por el escultor Carlos Prada está ubicado entre el grito y el silencio Puente Yaguno Avenida Urdaneta imponente esa escultura nosotros seguimos conversando en esta mañana tertuliando y hablando de canto canto bueno con Daniel Biglietti hay un canto que también quiere usted regalarle a Venezuela además que tiene una historia muy particular de los caídos en Uruguay de los desaparecidos esta historia que se volvió canción pero a partir de un hecho real una maestra de escuela de enseñanza primaria fue detenida en medio de una clase con los niños por los represores que se la llevaron a los cuarteles y ejercían era la década de los 70 en plena dictadura la tortura sistemática en medio del martirio ella pidió una estratagema tuvo una idea muy particular y les dijo que si paraban la tortura ella les iba a entregar un contacto de un militante con el que tenía que encontrarse al otro día en tal lugar a tal hora y los represores aceptaron esa propuesta la llevaron al lugar al otro día rodearon toda la operación con vehículos todos disimulados para controlar y de pronto ella que iba acompañada por algunos de los represores se echó a correr desesperadamente saltó el cerco de un jardín y entró a la embajada de Venezuela gritando soy la maestra Elena Quintero pido refugio allí los funcionarios de la época era el año 76 si no me equivoco la recibieron la apoyaron pero los represores con complicidad de los guardias uruguayos de la embajada entraron plena dictadura y se la llevaron nunca más se supo de Elena Quintero su madre la Tota Quintero también maestra con su bastón la siguió buscando buscando hasta que murió sin encontrarla eso se volvió canción me gusta introducirla para que quede bien claro que viene de un hecho real se llama Tiza y Bastón a Tota y Elena canto con emoción contenida con la tiza y el cuaderno soñaban cambiar la vida maestras de vocación en diferentes estambres sopa de letras sembraron en las infancias con hambre Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo utópico el embarazo hay que creer para verlo conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante si no es verdad lo que digo que venga otro y que lo cante tis tis canta la tiza de la señorita Elena los niños alzan la mano y alejan toda la pena toc toc dice el bastón y es la Tota que camina alerta con estas madres son de América Latina a Elena se la llevaron los buitres entre las garras la Tota empezó a buscarla a morir sin encontrarla en el arte de la fuga Elena riegó sus pasos así lo venezolano Bolívar le abrió los brazos los verdugos los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano de nuevo la secuestraron callando murió en sus manos tis tis canta la tiza de la señorita Elena los niños alzan la mano y alejan todas las penas toc toc dice el bastón y es la Tota que camina alerta con estas madres son de América Latina se sabe que nada dijo en medio de los martirios soñaba cambiar la vida empezando por los niños hoy nace una escuela nueva los niños le dan su nombre y la recuerdan felices que nadie de estos se asombre porque las pinteros fueron luminosas en su historia compañeras entrañables fundadoras de memoria tis tis canta la tiza de la señorita Elena los niños alzan la mano y alejan todas las penas toc toc dice el bastón y es la Tota que camina alerta con estas madres son de Argentina a Tota y Elena canto con emoción contenida con tiza y bastón gritando viva América Latina que belleza al tiempo que ratificamos ese trabajo tan hermoso esa disposición que tiene nuestra fuerza armada nacional bolivariana de seguir actuando apegado a nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela yo continúo con Daniel Biglietti conversando hablando de la patria y de todas esas luchas también que se han llevado a través del canto el canto y su guitarra una herramienta que nunca ha soltado el maestro para seguir diciéndole al mundo entero independencia soberanía pueblo sí y por cierto estoy recordando ahora también símbolos aquí en Venezuela de nuestro Uruguay sobre todo en una figura muy clara de un intelectual compatriota cineasta hombre de teatro ya prácticamente uru venezolano ¿verdad? así como aquí hay una institución que es la casa uruguayo venezolana ¿verdad? pero estoy recordando a se escribe sin H Hugo Ulibe que ha sido muy importante en materia teatral a través del galpón a través de su cine así que en él saludo a tantos uruguayos que hay aquí intelectuales no intelectuales trabajadores en fin una diversidad de la colonia uruguaya quiero extenderles un abrazo a todos ¿verdad? su canto de hace minutos decía que como aquella embajada en aquella fecha recibía a esa mujer a esa madre como las puertas de Bolívar y los brazos de Bolívar se abrían por cierto hay una casa Simón Bolívar en el Uruguay donde está José Jesús Gómez y nuestro embajador en el trabajo cultural el embajador Julio Chirino gente muy fraterna y que efectivamente están haciendo un trabajo cultural y fueron los que me conectaron también con Carlos Ron y con Lenin se llama así Lenin que están aquí presentes y que son un poco la brújula para nuestros movimientos aquí en Venezuela maestro fue un placer haberlo tenido con vosotros que gusto escuchar sus temas por cierto durante estos días también hemos escuchado el canto de nuestros niños niñas y niñas y hay un hombre que recopiló un tema anónimo y que lo llevó por el mundo entero y que ahora las madres latinoamericanas cantamos a nuestros hijos despedimos entonces con ese tema como no que me acuerdo Catahualpa Yupanqui con quien tuve amistad me dijo alguna vez que había recogido este tema en el Caribe venezolano fíjate que coincidencia es un tema que yo grabé hace mucho tiempo después fue siguiendo fue siendo grabado por muchos artistas y ya es casi parte del neo folclore bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a nuestro pueblo por acompañarnos y un saludo a todo el equipo que te ha apoyado aquí detrás de las cámaras y en el sonido y la luz etcétera hasta mañana duerme 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 negrito que tu mamá está en el campo negrito duerme 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 movila que tu mamá está en el campo movila te va a traer codonices para ti te va a traer rica fruta para ti te va a traer carne de cerdo para ti te va a traer mucha cosa para ti y si negro no se duerme viene el diablo blanco y sal le come la patita chacapum be chacapum apum be chacapum apum be chacapum apum be chacapum duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito trabajando trabajando duramente trabajando y va tosiendo trabajando y va de luto trabajando y no le pagan trabajando pa'l negrito chiquitito pa'l negrito va tosiendo va de luto no le pagan pa'l negrito chiquitito pa'l negrito si duerme 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 negrito que tu mamá está en el campo negrito 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 palestinio nuestros niños y niñas Gracias.